Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Verical Kenobi. Hoy hablaremos sobre algo que me quedé pensando después de ver el sexto capítulo de la sexta temporada de Verical Soul, llamado Intereses Personales. Es lo que dice el título. ¿Kim se irá de Verical Soul en el corto o mediano plazo? Cabe resaltar que este vídeo no es más que uno con teorías, por lo tanto lo que voy a decir no tiene por qué ser verdad o no tiene que suceder en la serie. Dicho esto, comenzamos. El capítulo que mencioné podría decirse que en parte es de Kim o se basa en ella, ya que tuvimos un flashback hacia una versión más joven de este personaje al principio, cuando su madre había planeado que ella hurtara un collar y unos aritos. Al final de esta escena, cuando Kim y su madre se van, luego de que esta última le regalara unos aritos hurtados, suena la canción The Reflex de Duran Duran. Este tema puede tener sentido ya que hay una parte que menciona que alguien fue más lejos esta vez y que una persona puede estar jugando con las posibilidades de otra en la línea de peligro. En otro momento podemos entender que la canción nos deja en claro que debe decidir si es hora de encontrar una mano amiga. Ahora, ustedes se preguntarán ¿cómo relaciono esas partes de la canción con la serie o con Kim? Luego de la escena que expliqué al principio, la siguiente vez que Kim aparece es en el consultorio del veterinario para que le inyecten a Saúl un energizante. Pero lo más importante de esta escena es que aparentemente ella y Jimmy planean inyectarle esto a Howard, dejando en evidencia que están yendo demasiado lejos, como dice la canción. También, cuando Saúl le pide la libreta al veterinario, vemos nombres en otros idiomas de las personas que él atendió. Pero lo más importante de esa libreta, o por lo menos por ahora, es la carta de la tienda de las aspiradoras de Ed. Por si no recuerdan, Ed es el personaje que hizo desaparecer a Saúl, Walter y Jesse. En esta escena vemos que la que agarra la tarjeta es Kim, dejándonos un posible adelanto de que ella tendrá que utilizar estos servicios por algo que salga mal en el corto o mediano plazo. ¿Y qué puede salir mal para Saúl y Kim? Ellos están por llevar a cabo el plan contra Howard que puede suceder en el próximo capítulo, ya que al final del último capítulo, Kim decide rechazar la propuesta de Saúl y vuelve hacia Albuquerque para finalizar el plan que ya tenían. Todo esto puede salir mal, porque las fotos que sacaron de Casimiro eran sin el brazo enyesado cuando en realidad sí estaba lesionado, como lo vimos cerca del final del capítulo. Imagínense que por seguir con su idea, quedan expuestos ante el público por fracasar con su plan, y son perseguidos por la ley. Puede que Kim sea la más perjudicada, ya que nadie piensa que ella podría hacer trampa o cosas ilegales, excepto Howard, ya que ella está con Jimmy. Además de que ella tiene fotos de Saúl retirando mucho efectivo sin razón alguna, por lo menos hasta ahora. También puede que ella asuma toda la culpa para proteger a Saúl, ya que diría que ella empezó con la idea de hacer caer a Howard, pero para que la tarjeta de la tienda de las aspiradoras tenga sentido en esta teoría, ella debería dejar su confesión grabada para poder escapar con ayuda de Ed. De esta manera, Saúl queda libre de cualquier acusación y podría seguir ejerciendo como abogado en lo que quede de esta serie y en los tiempos de Breaking Bad. Mientras tanto, Kim podría irse a Nebraska, su lugar de origen. De esta forma, podría reencontrarse en el futuro con Saúl, que en esos momentos, en los cuales él está en Nebraska, se llama Jintakovich. Él también fue descubierto por un taxista que era de Albuquerque y en la quinta temporada habla con Ed por esto, para poder escapar, pero también nos dejan claro que al final no va a utilizar sus servicios y va a pelear por su situación. Quiero aclarar que esto es una teoría y en el caso de que no suene tan convincente, puede ser porque es la primera vez que hago algo por el estilo. Recuerden que la semana que viene se estrena el último capítulo de la primera mitad de esta temporada. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, dale like, suscríbete, comenta en la parte de los comentarios, justamente que los voy a estar leyendo y respondiendo. Si no es mucha molestia, compartí el vídeo para poder llegar a más personas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau!